Humanos compatriotas, si estuviéramos hablando de Vox, en este momento Claudia Sheinbaum le dio un gancho al hígado bien sabroso a Norma Piña, compatriotas. Ahora, tú dirías, ¿dónde tiene el hígado Norma Piña? La ruca está medio amorfa, tal vez el hígado lo tiene en la papada. Tal vez su cara es el hígado. No sé, compatriotas, el asunto es de que Claudia Sheinbaum hoy nombró a Arturo Saldívar, compatriotas. Ustedes saben que Norma Piña, pues Arturo Saldívar es más o menos como su kriptonita, compatriotas. Y ándale que mi Claudia Sheinbaum nombró a Arturo Saldívar como parte de su gabinete. En este momento te voy a decir qué mendigo puesto le dio. El asunto es que mi Claudia Sheinbaum, compatriotas, ahora sí que pues, diciéndole a Norma Piña, ¿qué pasó, mija? Vas a tener que lidiar conmigo. Compatriotas, movimiento inteligente. Les digo que fue como un gancho al hígado a Norma Piña. Compatriotas, no sé si a ti te gusta el Vox. A mí me encanta. Compatriotas, ve dejando tu like, te voy a poner lo que dice Claudia Sheinbaum, este, y también hablaremos un poco de por qué Norma Piña tiene esa cara de pedo atorado. También hablaremos de eso, por qué no, si hay tiempo, para todo hay tiempo, compatriotas. Estaba viendo las fotos de Norma Piña y compatriotas casi no hay cuando era joven. Miren, esta es una de las que más, este, a ver, por aquí esta foto, a ver, miren. Bueno, esta, miren, compatriotas. Esta es la foto de Norma Piña que podemos encontrar en redes más, digamos, viejita y compatriotas. Además, veámosle la cara a la señora, tiene cara como de asustada. No sé, como que el fotógrafo que le sacó esa foto, como que se estaba sacando el miembro, no sé. Perdonen, perdonen, muy feo chiste, muy feo chiste, lo reconozco. Olvídenlo. Voy a sacarle ese tubito de Men in Black, olvídenlo. Compatriotas, el asunto es de que esa es Norma Piña hace unos cuantos años, no sé qué le pasó en la cara. Es como si Mike Tyson le hubiera dado unos uppers en la cara a Norma Piña, que hoy en día, pues, te viene manejando ahora sí lo que viene siendo esta jeta. Veamos, compa, veamos. Está cabrón. Y aquí le metieron Photoshop, compa. Dios mío de mi vida, ayúdenla. Dios, quien es grande y misericordioso, ayúdala. Compatriotas, te hablaremos de esto y otras muchas cosas más. Ve dejando tu like en este video. Vendría siendo el tercero del día. El primero lo subí a las seis de la mañana programado. No sé por qué, si me antojó un experimento. Al parecer, eh, no funcionó mucho. Eh, compatriotas, eh, te voy a poner a continuación a Claudia Sheinbaum. Suscríbete, comenta. Esto fue lo que dijo, bienvenido, Arturo Saldívar, fan número uno, eh, arriba de setenta años, de Taylor Swift. Compatriotas, no te digo cómo está el cuarto de Arturo Saldívar. Dacrinje, Dacrinje, tiene un póster, este, de Taylor Swift, abrazando a Arturo Saldívar. Lo, lo hizo con inteligencia artificial. No sé si tú sabías, tú que me estás viendo, compatriota, que no estás muy familiarizado con la inteligencia artificial. Compas, puedes decirle a alguien que domine esas herramientas para que ponga, no sé, te ponga a ti ya Madonna, haciendo el delicioso. Se puede, se puede con la inteligencia artificial, compatriotas. El asunto es que eso hizo Arturo Saldívar, tiene un póster de Taylor Swift y él en su techo. Compatriotas, sigamos viendo. Deja tu like, escuchemos a, 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 a Claudia y el gancho al hígado, o, 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 opera a la cara de Norma Piña. Al ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, que es, pues, un abogado constitucionalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM. Fan número uno de Taylor Swift, reparte pulsaritas de la amistad. Es algo que hacen las, los fans de Taylor Swift. Está medio raro, ¿no? No lo voy a dejar de apuntar, compatriotas. No voy a quitar el dedo en la llaga. Arturo Saldívar es fan número uno de Taylor Swift. Y yo, por lo menos, aún no lo supero. Así como que el fisgón moreno, perdón, Rafael Barajas, el fisgón, no ha pedido disculpas por intentar callarnos el hocico. Infeliz, ruco, prójate inflamada. Sigamos viendo, deja tu like. Escuchemos. Es, pues, un abogado constitucionalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM, y recientemente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiene un currículum muy, muy extenso. Él va a ocupar el cargo dentro de presidencia, como coordinador de política y gobierno. Ese es el puesto que tendrá Arturo Saldívar. Te lo voy a poner otra vez, porque yo no entendí ni madres cuál va a ser su función. Nada más hacerle el feo a Norma Piña, igual te lo firmo, lo acepto. Se gana bien el sueldo. Si nada más su existencia, aparte de ser presidente del club de fans de Taylor Swift, este sea dar relata a Norma la cara golpeada a piña. Sigamos viendo, deja tu like. Como coordinador de política y gobierno. Coordinador de política y gobierno. ¿Qué título tan raro? Creo que es la primera vez que yo lo escucho. Sigamos viendo, deja tu like. Un currículum muy, muy extenso. Él va a ocupar el cargo dentro de presidencia, como coordinador de política y gobierno. Coordinador. ¿Qué hacen los coordinadores? Yo coordino. Mira, mira, tú acá, tú por aquí, tú por allá. ¿Tú qué? ¿Tú qué onda? Compatriotas. Coordinador. Es un área que existe, actual. Político de gobierno. Política, político. A ver, a ver, ¿qué políticas? ¿Qué políticas? Hay que hablarlo. Del gobierno, del de Claudia. O sea, asesor de Claudia. ¿Por qué le ponen ese título raro? ¿Quién tenía ese puesto antes? ¿Quién tenía ese puesto antes, compatriotas? Sigamos viendo, deja tu like. Igualmente, él nos va a ayudar mucho, porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del poder judicial, obviamente. Entonces, sí, Claudia Sheinbaum básicamente está diciendo, aquí traigo a Arturo Saldívar, le doy un título rebuscado y raro, este, y para qué? Para que le haga frente a Norma Piña y a este poder judicial pútrido que huele a patas de francés. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Ve dejando tu like, suscríbete a este canal, comenta, muy importante. Este vendrá siendo el tercer video del día. Deja tu like nada más por eso y checa los pasados que están muy buenos. Sigamos escuchando a Claudia. Perdónenme, así no va, me dejé llevar. Sigamos viendo. Con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento porque desde el Ejecutivo hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable pues darle todo el seguimiento. Y evidentemente va a estar trabajando en coordinación con el jefe de oficina, con la secretaria de gobernación. Recordemos que el jefe de oficina es el nieto de Cárdenas, compatriotas, hijo de Cárdenas. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Arturo Saldívar, nada más. Claudia me lo subió de puesto, le dio por ahí un hueso, comúnmente se dice así, le dio un buen hueso, compas, cualquier puesto en gobernación, pues a un lado de la presidenta, de hecho no puede decir que sea hueso, eso ya es un supercargo. El asunto es que más que nada ahí Claudia me lo pone porque este sujeto ya tiene experiencia dándole en su mauser a Norma Piña. Este sujeto se despierta, pone ahí los sencillos de Taylor Swift, las canciones, las rolas, en su sistema de música, en su iPhone, aquí con sus audífonos, en su iPhone, mi Arturo Saldívar porque es bien millennial, no, es bien generación Z, todavía peor. El asunto, compas, es que eso hace a Arturo Saldívar, despierta, se echa un jugo de naranja, y después va al gym, y en el gym, compas, en su bolsa de boxeo, en su bolsa de arena, compas, la foto de Norma Piña, compas, y comienza a darle con todo, tan, tan, izquierda, derecha, gancho, compatriotas, a todo al ritmo de Taylor Swift, eso hace a Arturo Saldívar, por eso Claudia Sheinbaum se dio cuenta y dijo, a ver Arturo, veinte, tú eres bueno como para, este, darle en su mouse a la Norma Piña, te necesito, caile, ahí te va este super huesote, compatriotas, así el asunto, tú qué demonios opinas, este es un movimiento inteligente de Claudia Sheinbaum, yo diría que sí, porque cualquier cosa, este, para estropearle, los patéticos e infernales, planes a Norma Piña, es buena estrategia, es bueno, y yo lo aplaudo, compatriotas, buen movimiento de Claudia Sheinbaum, aquí dice, la vital presidente electa, Claudia Sheinbaum, suma al ministro Arturo Saldívar, a su gobierno, será coordinador de política y gobierno, le dará, y también llevará lonches, es su emprendimiento, también llevará a la clase de pilates, ahí de la federación, también lo hará, le dará seguimiento a la reforma, al poder judicial, entre otras, no le avisen a Norma Piña, compatriotas exactamente, que Norma Piña vaya, pues ahora sí que pues, planeando, cómo se va a defender, porque algo que me gusta de Norma Piña, es que ni se sabe defender la ruca, ni siquiera sabe hablar, por eso la derecha la puso ahí, este, lamentablemente mujeres manipulables, que no son muy astutas, y Norma Piña, nos ha demostrado, una y mil veces, de que en serio, sus neuronas, las tres que tiene, se patean entre ellas, las neuronas de Norma Piña, se, se patean ahí, se dan golpes, ahí, compatriotas, tú que demonios opinas, así el asunto, ve dejando tu like, en este video, es el tercer video, del día, empecé el mes con todo, compatriotas, antes de irnos, compatriotas, no sé si hacer video de esto, comenta, comenta, diciendo, Mac, has video de eso, de que, de este asunto, que acaba de pasar, las olimpiadas, una pelea de box, al parecer, una, eh, atleta, pues nació hombre, pero estaba peleando en, 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 con las mujeres, y en la, y en la primera batalla, de un solo golpe, descontó a la, a la italiana, y la italiana dijo, no puedo seguir, eso es una burla, este, a, cuando se bajó la italiana, dijo, que jamás en su vida, había sentido un golpe tan fuerte, pues sí, te lo dio un sujeto, pero básicamente, este, dejaron en las olimpiadas, que este sujeto, que se identifica como mujer, o no sé, cómo está el asunto, el pedo es que, es un, es un asunto muy feo, se vio, se vio muy mal, se ve muy, muy varonil, esta mujer, que dejaron participar, o no sé que sea, no sé, debería hacer video de esto, porque es polémico, pon en los comentarios, si quieres que hagas, y no, no comentes, pon, no maca, no hagas video de eso, mejor habla, de ti, de tu vida, cuántas pecas en la espalda, tienes maca, mejor habla de eso, en lugar de, ese asunto olímpico, raro ahí, con los trans, y no trans, y no sé qué cosas sean, qué dice Twitter, compatriotas, antes de irnos, es trending topic, este pedo, y manek, elif, simón, biles, creo que ahí se dice, simón biles, acaba de ganar, otra medalla de oro, ustedes saben, esta gimnasta, afroamericana, que, renunció, en las pasadas olimpiadas, o algo hizo, no recuerdo, compatriotas, hacia el asunto, tú qué demonios opinas, el trending topic, número tres, es Argelia, porque creo que de Argelia, es este atleta, que pues, nació hombre, o creo que tenía más, testosterona que los hombres, o algo así, pero es mujer, no entiendo, me da huevo investigar, dice aquí, que es trending topic, número cuatro, Alturo Saldívar, por lo que te digo, compatriotas, por lo que te hablé, en este video, clave a Sheinbaum, lo metió a su gabinete, nada más, para que le esté pateando las espinillas, a Norma, la cara pateada, piña, compatriotas, así el asunto, es trending topic, Karime, creo que es uno de estos bufones, que se metió en la casa de los famosos, Venezuela, es trending topic, porque, porque mucho influencer, ridículo, está, tragándose la mentira gringa, de que en Venezuela, hay dictadura, y que hay muertos, es mentira, compatriotas, pero, mucho influencer, tarado, que muy posiblemente, tu hijo, tu nieto, sigue, para que estés informado, compatriota, encárgate de lo que ve tu familia, también, tienes una responsabilidad ante ellos, que los gringos, y sus medios, no les mientan a tus hijos, y a tus nietos, platica con ellos, háblales de Ernesto Guevara, maldita sea, ponle los discursos, de Fidel Castro, compatriotas, así es, que más dice, Twitter, Leticia Ramírez, no sé quién es, Rebeca Andrade, espero sean, medallistas mexicanas, esperemos, o algo así, compatriotas, así el asunto, yo te digo, que compartas este video, deja tu like, suscríbete, si no lo has hecho, recuerda, echarle un ojo a México Inexplicable, que hay nuevos videos, y hay especiales de una hora, la gente dice, que se puede hacer el quehacer, escuchando las historias de México Inexplicable, especiales una hora, compatriotas, visita México Inexplicable, sigue compartiendo mis videos, muchas gracias a ti, que me sigues viendo, que comentas, que dejas tu like, te mando un beso ahí, en tu glorioso glúteo izquierdo, porque aquí todos somos de izquierda, muchas, muchas gracias, recuerda que fue el tercer, el tercer video del día, sígueme consumiendo, compatriotas, así como la Coca-Cola, infeliz, como no, no te hagas, yo, este, muy seguido, me asumo por la ventana de mi casa, hacia una calle, y ya como veo pasar personas, con la Coca, de dos litros, parece que no se nos baja, la pinche comida, del cogote, si no, nos la pasamos con Coca, hijo de la, pero bueno, de hecho, no debería decir eso, porque ayer bebí Coca, soy un hipócrita, no puede ser, no se crean ya, siempre a la izquierda, compara este video, adiós.